Ok, duración del polvo, ideal Nada, media hora, cuarenta minutos ¿Qué? 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 Media hora, cuarenta minutos Son dos episodios de Friends Media hora está bien, ¿o no? Nah Boludo, tenés quince de previa y... Ah, contá la previa, contá la previa Quince de aeróbico, está bien Ok, contá la previa Sí Ok, igual quince me parece bastante ahí, penetración Yo soy explosivo, rápido y didáctico Cinco segundos, pum, 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 pum Pero tenés quince, veinte de previa Bueno, o sea, sí